Una historia que ha salido en los medios de comunicación esta semana de una mujer que vivió encerrada 12 años. Tenemos a José de Bares directamente desde Santiago para que nos amplíe un poco más esta historia. ¿Cómo estás? Buenas noches, Nuria. Efectivamente, esa historia ha sido ventilada en los medios de comunicación durante toda la semana. Ahora bien, una persona importante en toda esta historia es la tía de Maribel, quien es la mujer que fue retenida por 12 años. Nosotros tenemos las declaraciones de esta señora en exclusiva en el día de hoy, así como otros individuos que juegan un papel importante en esta triste historia que debería llegar hasta las últimas consecuencias en términos de la justicia dominicana. Vamos a ver esta lamentable, triste historia con José de Bares. Adelante. El relato de Maribel Altagracia López Liriano, de 26 años y madre de 7 hijos, quien acusa a su pareja, José Altagracia la antigua de haberla sometido por espacio de 12 años a abusos físicos, psicológicos y privación de libertad, ha desatado un vendaval de comentarios. En esta historia se teje un velo de misterio alrededor de las acusaciones y contraacusaciones de familiares, pues se señalan unos a otros. Nuestra investigación ha destapado toda una caja de Pandora, poniendo en evidencia otros datos que apuntan a que José la antigua habría violado, además de a Maribel, a otra menor de edad. Los detalles de estas historias los impactarán. En el caso de Maribel, ella nos cuenta que a los 14 años, mientras vivía con su madre en Salcedo, fue entregada a la antigua por su tía, Mercedes Liriano, dato que corrobora a la antigua. Maribel relata lo sucedido frente al parque del pueblo de Calavijo Abajo, en Salcedo, cuando Mercedes cerraba la puerta del camión de Aihatsu conducido por la antigua. Tu tía cierra la puerta. ¿Qué tú le decías en ese momento? Que no, que yo no me quería ir con él. No, 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 tía, no. Pégale la puerta. Ella, usted se va con el varón y pórtese bien, me dijo ella. En exclusiva, nosotros encontramos a Mercedes Liriano, tía de Maribel, en su hogar en el barrio de Ato Mayor de esta ciudad de Santiago. Ella niega rotundamente haber entregado a su sobrina. Dice que Oscar López, padre de Maribel, quien se encontraba interno, fue quien entregó a la menor. José la antigua, le dijo a su papá de Maribel, que él estaba enamorado de Maribel y que, entonces, ¿qué le dijo su papá? Adelante de mí, que lo pueden buscar presente, porque yo digo lo que es, y tenía esto guardado para mí. Le dijo, que para que ella no fuera con mis tigres, que se fuera con él. Entonces, su papá se le entregó a ella, a él, no fui yo. Para Maribel, son imborrables los momentos vividos en la carretera, mientras iba montada, con un extraño, con rumbo desconocido. Por el camino, abrí la puerta, diciéndole que me iba a tirar. Y él me dijo, cierra la puerta y ponle seguro, y me jaló para el lado. Desde ese entonces, vivió con José y cuatro hijos que éste tenía. Luego de escasos meses, la menor de 14 años quedó embarazada por primera vez. Durante este tiempo, Maribel afirma que fue agredida física y psicológicamente en varias ocasiones. Maribel nos dijo que Mercedes presentó a José la Antigua como un hermano de la iglesia cuando éste la visitaba, llegando a verlo en cinco ocasiones. Mercedes refuta esa versión, pero no ofrece ninguna explicación sobre cómo todo sucedió. La joven recuerda cómo se sentía, principalmente el estado de ánimo, cuando toda esta pesadilla inició. Yo me sentía mal, muy mal, al principio, pero después no se acostumbra. Sobre su estilo de vida durante su calvario, nos comparte. Porque él no quería que yo saliera, yo le decía que cuando yo fuera a salir yo tenía que saliera con él. Y ni con él casi me salía. Ah, está bien, entonces yo voy a bajar ahorita. Durante este proceso, su estado psicológico empeoraba. Maribel nos confiesa que durante el tiempo que estuvo subyugada por la Antigua, ella intentó huir en dos ocasiones. Ya yo tenía la mente mala. Yo no podía ni respirar ni nada en esa casa. Yo me sentía sofocada, me sentía. Ni comía ni nada, me sentía mal, mal. En declaraciones de José la Antigua desde la cárcel de La Victoria, en donde guarda prisión preventiva, este afirma que Maribel le fue entregada tras la recomendación de una tía de la entonces menor. La Antigua argumenta que Maribel le fue cedida tras haber sido violada por su padrastro, dato que Maribel y sus familiares niegan de manera categórica. Expone que ella era libre de salir donde quisiera, y que él la dejaba sola en la casa cuando salía a trabajar. También asegura que posee cartas de amor que Maribel le habría enviado. Para entender este accionar, conversamos con la doctora Aidea Domínguez, psicóloga clínica. En cuanto a no intentar una fuga, la doctora nos dice. Es posible que alguien llegue a un nivel de sumisión y de sujetarse a otra persona que pierda lo que es la conciencia por ser ella misma, su dignidad, tenga una indefensión aprendida, y se rinda, prácticamente se rinda a los deseos y órdenes de este victimario, que obviamente tiene un perfil de jerarquía, de cierto liderazgo, de cierta manipulación. Entonces sí es posible que alguien llegue a rendirse y a no luchar ya. Es sencillo entender cómo entonces Maribel, siendo manipulada y subyugada desde que era menor de edad, pudo caer en un patrón de sumisión, viviendo en una especie de secuestro psicológico basado en la dependencia, esto a pesar de que las puertas estuvieran abiertas, entre comillas. En cuanto al vínculo afectivo y las cartas de amor enviadas por Maribel a la antigua, la doctora Domínguez nos amplía. En psicología conocemos un síndrome llamado síndrome de Estocolmo, donde hay unas características de la víctima, donde se hace parte del equipo de su victimario. Fue un secuestro que sucedió hace tiempo en Suecia y que ha dado mucho de qué hablar. Y es una realidad. Vemos cómo la víctima puede formar parte integral, consciente, en plenas libertades, de la vida de este hombre. Entonces, con esta joven pasó lo mismo. A pesar de todo esto, la situación fue tal para Maribel, que logró vencer sus miedos e intentó huir. Ella nos cuenta lo sucedido. Yo esperé un día que no estuviera ahí, que se fuera para el trabajo. Y agarré, preparé a mis cuatro muchachitas que todavía los varones no estaban, que fue al principio de cuando nos mudamos ahí a esa casa, y para irme. Y agarré, me aproveché que no estaba ahí y me fui. Y cuando iba por el camino, de allá para acá venía él. No iba yo ni tan lejos de la casa, cuando ya él venía de allá para acá. Luego de interceptarle y tras llegar a la casa, la antigua la agredió físicamente, dejándole un enorme hematoma, según Maribel, en la parte derecha de su cara, justo sobre el ojo derecho. Y después de eso yo jamás intenté volver a tratar de irme con un miedo. Pero el pasado mes de septiembre, Maribel aprovechó que el antiguo estaba distraído, tomó el bebé de ocho meses en brazos y huyó por la parte trasera de la casa, entre encramadas, lomas y una total oscuridad. Al caminar sin rumbo alguno, un buen samaritano la socorrió. Maribel le contó su historia, todo lo que había vivido y este individuo, aunque conocía a la antigua, decidió guardarle hasta que sus familiares fueran a su auxilio, lo que sucedió al día siguiente. Durante 12 años bajo el yugo de José la Antigua, Maribel dio a luz a 7 criaturas. Todos, según nos cuenta, nacieron en la casa en donde residían, sirviendo la antigua de comadrona. Nunca la atendió un doctor, tampoco recibió cuidado pre o post natal. La violación sexual perpetuada por José la Antigua, de 53 años de edad, a Maribel, cuando ésta contaba con 14 años de edad, no es el único hecho de este tipo que se le atribuye a la antigua. Maribel asegura que José violó a su prima Elizabeth, hija de su tía Mercedes, quien, según la joven, también fue entregada a la antigua. Nos cuenta sobre Mercedes. Ella le entregó una hija, antes de entregarme a mí, a él. Se le entregó a él, para que se fuera con él por una semana. Y después de eso, después que yo la tenía a ella, a él lo fueron a buscar preso, porque la había violado a ella. Mercedes Liriano nos confirma que su hija habría sido violada por la antigua. Incluso la niña mía fue violada por ese señor. Y cuando yo llamé a mi hermana, que hizo eso, dejó, entonces, que siempre le entregó a la muchachita al hombre. Pero Mercedes niega haber entregado a su hija Elizabeth de manera voluntaria. Su hija había sido violada por José la antigua. Claro. Que había estado el preso, como por una semana, en la San Luis. Sí. Pero, ¿qué pasó ahí? Porque lo que me dicen es que usted le entregó por una semana a su hija. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Que yo la entregue por una semana a mí. Que usted se la entregó por una semana. No. Y que él se la llevó a la capital. ¿Qué fue lo que pasó? No. No se la entregó. ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Cómo él se llevó a ella? No se la entregó, mi hija, mi coño. Visiblemente, doña Mercedes tuvo dificultad en explicar cómo había terminado una de sus hijas, en este caso de nueve años de edad, en manos de José la antigua. Por eso, seguíamos presionando en busca de una respuesta lógica. Juzguen ustedes su respuesta. Lo que pasa es que fue con unas hermanas, hermanas que andaban, esas hermanas fue que fueron con mi hija. ¿El hermano de la iglesia? Entonces, ahí fue cuando le pasó el fracaso a mi hija. Entonces, José no se llevó uno, se llevó a varios. Entonces, después se lleva a Maribel también. Se la llevó y le dijo a mi hija, oiga, José la antigua fue tan así ese hombre, que le dijo a mi hija que si decía eso, la mataba. Al precisar más información de cómo la antigua salió de la cárcel, luego de su arresto por violación, Mercedes nos dijo que los abogados habían llegado a un acuerdo sin su conocimiento. Pero momentos después, Mercedes cambió su historia y reconoció que ella había retirado la querella por violación sexual en contra de José la antigua. Yo soy una gente que tiene un corazón tan nacido, que no es todo el mundo que le dio a la misma hija, que saca, después de estar preso, saca algo en una semana. Y yo le dije, sáquelo, sáquelo de ahí. Porque yo soy cristiana. Y sentí la presencia de Dios. Mercedes reafirma que firmó un documento para que José la antigua saliera en libertad. Y yo como tengo un corazón, vea, que yo no, no, no. Yo le dije sí. Yo le dije al abogado sí. Y firmé para que lo sacara. Yo firmé para que lo sacara a José la antigua. Las versiones de familiares, además de contradictorias, indican un alto grado de complicidad de los adultos que estuvieron alrededor de Maribel y de Elizabeth mientras éstas fueron violadas por José la antigua. Y mientras tratamos de entender este entramado, nos encontramos que en este caso existen nueve víctimas, Maribel, sus siete hijos y la otra menor violada. Fuera de estos, todos los involucrados deberían ser investigados a fondo por la justicia dominicana. Maribel solo logra sentirse incrédula ante la vida que la forzaron a vivir. Yo me siento ahí, tres o dos. Que alguna vez uno se pone a recordar cosas que... Que... ¿Tú? ¿Cómo qué? Cosas que como uno vivía, que como yo estaba sin la familia, sin nadie. Como si... Tú te pones a recordar como en ese sueño que tú tuviste y cosas y tú... Eso conmueve a uno. Sus sentimientos fluyen, como también ha de fluir nuestra solidaridad. Como si yo todavía fuera de otra persona, como si yo no fuera mía. ¿Tú me entiendes? ¿Tú sientes que él te robó la vida? Así es que yo me siento... Como si tuviera un vacío o algo, como... No sé. Pero Maribel, ánimo. Porque nosotros no te fallaremos. ¡Vamos!